Supongamos que estás en una situación en la que ya has tratado las miles de técnicas de productividad, los hacks para aumentar tu disciplina, para mantenerla, pero ninguno realmente te ha ayudado, al menos de manera sostenida. Te voy a contar sobre la única técnica que a mí me ha realmente funcionado para implementar nuevos hábitos, para mantener nuevos hábitos, para dejar ciertos hábitos. Antes de mencionar tal técnica, estrategia, me gustaría que primero entendieras tres cosas. La primera siendo que tú no eres tu propia competencia. ¿Por qué? Y ojo, competir y comparar no son la misma cosa. La competencia es algo que tú nunca vas a poder controlar porque lo vas a estar haciendo mientras estés en carne y hueso. Mientras más rápido aceptes, más entiendas este concepto que la competencia va a estar ahí, quieras o no, más rápido vas a poder no solo adquirir disciplina, sino también motivación. Esto me lleva a mi siguiente punto, que es tú no eres único. ¿Por qué? En el mundo 99.999 posibilidad es que hay una persona exactamente igual que tú, probablemente hasta en la misma ciudad vecindario, que tiene las mismas metas que tú, las mismas aspiraciones, los mismos gustos, la misma enfermedad mental autodiagnosticada de Facebook, de Twitter. El último y tercer punto es saber lo que puedes o no controlar. Y esto brinda buenas y malas noticias, porque las malas noticias son que no puedes controlar casi nada y las buenas es que no puedes controlar casi nada. Entonces, y esto es muy bueno porque significa que la única persona sobre la que tú tienes responsabilidad, a menos que seas padre de familia, va a ser tú mismo. Las únicas emociones, reacciones, pensamientos que vas a poder controlar van a ser los tuyos, por lo que más rápido tomes responsabilidad de tus actos, de tus reacciones, de tus emociones, más rápido vas a poder crecer y mejor vas a ser en este campo de la disciplina. La técnica mágica, fantasiosa, no es nada de manifestación ni nada de estas cosas, es cambiar tu identidad. Fue hasta que leí el libro en el que se menciona más a fondo, que es Psicosibernética de Maxwell Maltz, en el que menciona básicamente la importancia de tu autoimagen, de cómo te ves a ti mismo, cómo te percibes y cómo te identificas. Maxwell Maltz menciona que un ser humano siempre actúa y siente, de acuerdo con lo que imagina que es verdad sobre sí mismo y su entorno. Actuamos o dejamos de actuar, no por voluntad, como continuamente se cree, sino por imaginación. En el libro reitera esto básicamente diciendo que solamente actuarás como el tipo de persona que tú te percibes, como la que tú te percibes, como la que tú te identificas, y esto se traduce dentro de la disciplina al momento de querer poner metas, ya sea querer hacer ejercicio, querer empezar a leer más, querer a comer mejor, por ejemplo. A lo que se refiere Maltz es básicamente convertirte en el tipo de persona o asumir el tipo de autoimagen e identidad que un tipo de persona que haría X, Y, Z meta que tengas actuaría. Por ejemplo, si tu meta es hacer más ejercicio, tu meta no es hacer ejercicio, es simplemente convertirte en una persona que hace ejercicio. Un atleta, por ejemplo. La meta no es leer cinco páginas al día. Aunque es un muy buen empiezo, un muy buen inicio para forjar esa disciplina, la idea no es ser alguien que lee cinco páginas al día, sino ser una persona que lee o un lector, vaya. Uno de los ejercicios que menciona Maltz en el libro que a mí me ayudó personalmente al momento de querer implementar el hábito de empezar a hacer ejercicio es básicamente levantarte al siguiente día o momento en el que tú puedas hacer esta actividad que es abrocharte los zapatos, es abrochártelos o amarrártelos de una manera que nunca lo has hecho antes. Empecear con el pie izquierdo o hacer otro tipo de técnica de amarre. Y al hacer esta acción es intentar correcionarlo en tu cerebro de decir, ok, cada que yo realizo esta acción yo voy a ser tal persona, voy a ser alguien que hace ejercicio, voy a ser alguien que lee un lector. Dentro de la psicología también está en la base de la teoría cognitiva-conductual lo que es el modelo cognitivo-conductual, el cual está conformado por la situación, tu interpretación de la situación, o sea, tus creencias, tu identidad, tus pensamientos y hasta el final lo que es la acción o emoción que generan esa situación en base a los pensamientos de tu interpretación de la situación. Entonces cuando estás tratando de usar técnicas como Pomodoro, de instalar aplicaciones, de hacer un horario, de hacer listas, lo que estás haciendo es remar contra la corriente. Y ahora la pregunta es cómo implementar este cambio de identidad. Puedes usar la técnica, obviamente, que menciona en el libro de abrocharte los zapatos de diferente manera, pero también es bueno entender el cómo funciona tu cerebro o cómo tu cerebro responderá a este cambio. Dentro de tu cerebro está lo que es la amígdala y tu corteza prefrontal. Estas dos lo que hacen, la amígdala específicamente, es activarse durante momentos de sentimientos negativos, de situaciones negativas, de ansiedad, depresión, crisis, por ejemplo. Y lo que hace la corteza prefrontal es darte la habilidad de pensar racional, lógicamente en el momento. Y ese tipo de pensamientos, obviamente, te van a ayudar a tomar decisiones racionales que sabes que deberías de tomar, pero no haces. La amígdala, como mencioné, se activa en este tipo de situaciones alteradas, negativas. Pero la realidad es que la mayoría de ustedes no se encuentra en situaciones así. Simplemente deciden, al menos inconscientemente, tomar las decisiones malas por forma de hábito. Y una manera muy fácil, práctica, que muchos van a estar cansados de oír es meditar. La meditación te va a ayudar de manera gigante, enorme, al estar presente. Porque las buenas decisiones usualmente siempre se toman estando presente. ¿Por qué? Viene el componente del ego. Y el ego no me refiero a él de manera negativa o narcisista, sino en el sentido de que la función del ego es mantenerte a salvo, estar en tu zona de confort. Y el ego nunca puede estar presente, ya que sin el pasado, o tu pasado, tú no eres nadie. Y sin esa herramienta del pasado para poder proyectarse al futuro, de poder mantenerte a salvo como chimpancés que todavía somos, obviamente se va a alterar. Y tu amígdala va a entrar en acción. Entonces, el tip, estrategia, no es realmente estrategia, lo puedes hacer en cualquier momento. Puedes tomar un respiro de meditación en cualquier momento, por más mínimo que sea, para poder acceder realmente a ese momento presente en el que puedas usar correctamente tu corteza prefrontal, la cual te va a ayudar a desarrollar más fácilmente la disciplina. Obviamente puedes esforzarte por simplemente hacer la acción que quieres, pero no va a ser de manera sostenida, porque ya lo has intentado y no te va a funcionar. Entonces, lo que tienes que hacer es implementar algún tipo de meditación o acción que te ayude a estar presente. Porque si lo pensamos lógicamente, una persona, por ejemplo, el nerd de tu clase, probablemente no está pensando en ser disciplinado. No, simplemente se identifica o ha sido consistentemente, por lo largo de su vida, una persona que es disciplinada y que no piensa dos veces antes de ser disciplinada, simplemente conlleva la acción, porque obviamente es un hábito, pero nadie, absolutamente nadie, obviamente nace con disciplina innata. Al igual que una persona con un hábito de lectura, por ejemplo, yo soy alguien que tiene un hábito de lectura muy fuerte, gracias a que fui lo suficientemente privilegiada de que mis padres inculcaran ese hábito de la lectura desde temprana edad. La idea es que cambies la forma de pensar, de la disciplina, de tu identidad, de tu autoimagen, de ser alguien que está tratando de hacer ejercicio a ser alguien que hace ejercicio, de ser alguien que está tratando de implementar el hábito de la lectura, a ser un lector. ¡Gracias!